Si quieres convertirte en una persona exitosa financieramente, primero debes trabajar en eliminar tus hábitos de pobreza que te impiden crecer financieramente. Muchas veces nos cuesta reconocerlo, pero estamos llenos de actitudes pobres, algunas veces involuntarias, que nos encierran y nos bloquean frente al mundo que queremos tener. Entonces, para ser millonario debes ponerte en la tarea de cambiar tus pensamientos, la forma como ves el dinero y ciertos patrones financieros que te dominan. Por esta razón, si eres capaz de eliminar tus hábitos de pobreza, estarás dando un gran paso hacia tu libertad financiera. No es necesario que trates de implementarlos todos a la vez, pero sí debes comenzar con alguno de estos 21 malos hábitos. Elige el que más te esté afectando actualmente y ponte una meta a corto plazo para cambiarlo. En poco tiempo podrás percibir una mejoría en tu vida, beneficiando directamente a tu bolsillo. Hábitos de pobreza que debes evitar 1. Decirle no a la lectura La lectura es la mayor fuente de conocimiento y educación que puedes tener al alcance de tu mano. 2. Los beneficios de la lectura harán que mejores tu visión y la forma de ver las cosas. Por lo tanto, al decirle que no a la lectura estás aceptando en tu vida hábitos de pobreza que te mantendrán al margen del éxito. Los emprendedores y empresarios más exitosos siempre están con un libro a la mano y otro al lado de su cama. Un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez. No te niegues a la oportunidad de desarrollar uno de los mejores hábitos que puedes tener para mejorar tu vida. 2. Abandonar tu salud Por más que sientas que no debes descuidar tus responsabilidades y obligaciones del trabajo, lo mismo debes hacer con tu salud. No la abandones porque la enfermedad siempre será más costosa, en todos los sentidos, que cuidar la salud. Por lo tanto, elimina este tipo de hábitos de pobreza de tu vida y a partir de hoy, cuida más tu vida. Además, cuando no estás sano, no puedes mejorar la productividad en el trabajo, vives más estresado y esto puede causar enfermedades. Recuerda que tu vida vale más que cualquier cosa, por eso comienza a cuidar tu salud. 3. Dormir más de lo necesario Con esto no estamos diciendo que dormir sea malo, por el contrario, es algo completamente necesario para tu cuerpo. Pero como todo en exceso es malo, si duermes más de lo necesario estarás cayendo en uno de los más grandes hábitos de pobreza, la pereza. Por eso debes organizar tu vida, de tal forma que sepas cómo dormir bien y a las horas que son. Si te cuesta trabajo madrugar, deberías saber cómo levantarse temprano para vencer la pereza y convertirlo en un hábito. Las personas exitosas prefieren madrugar antes que trasnochar para cumplir con sus obligaciones. 4. Gastar mucho tiempo en televisión La televisión en exceso empobrece. Pero esto no significa que debas tirar la televisión por la ventana. Por el contrario, puedes hacer uso de ella de forma moderada. Algunas cifras dicen que aproximadamente el 65% de los ricos ven menos de una hora de televisión diaria, mientras que sólo el 23% de los pobres son capaces de ver solamente una hora. Si buscas riqueza, debes considerar dejar de gastar tiempo en televisión e invertirlo en actividades productivas que te beneficien. 5. Procrastinar hasta una ida al baño Este título para describir un hábito de pobreza puede sonar algo extraño, pero es completamente cierto. Existen personas que suelen tener en los primeros lugares de su vocabulario las palabras, más tarde, luego, después, más adelante, y otras más, que sólo las convierten en un mar de procrastinación. Por tal motivo es que cuando se acostumbran a mencionarlas tanto, las convierten en hábitos de pobreza por la falta de determinación para ejecutar sus planes. Si eres uno de ellos, te invitamos a que cambies para que veas cómo mejora tu productividad y gestión del tiempo. 6. Evitar los riesgos para aprender Si quieres crecer personal y profesionalmente, tendrás que asumir riesgos de todo tipo. Una persona que no arriesga por su futuro, estará condenada a permanecer igual por largo tiempo. Por eso no querer salir de la zona de confort es otro de los hábitos de pobreza que debes eliminar. Esto no te hará avanzar. Para progresar tienes que incomodarte, tienes que madrugar, trasnocharte, soportar dolor, aguantar rabias, tristezas y otras cosas más a las que le tienes miedo. Vas a tener que aprender cómo superar obstáculos con estos para superarte. Hábitos de pobreza que afectan tus finanzas Estos son los hábitos que la mayoría de libros de finanzas quieren ayudarte a mejorar. Hábitos de pobreza que afectan tus finanzas 7. Tener una sola fuente de ingresos No importa si tus ingresos provienen de ser un emprendedor, empresario o empleado. Hoy en día no te puedes dar el lujo de tener todos huevos en una sola canasta porque la economía cada vez es más inestable. Por esa razón no debes caer en hábitos de pobreza al sentir seguridad por depender de una sola fuente de ingresos. Estás en la obligación de diversificar y más cuando existen tantas ideas de emprendimiento para desarrollar. Además, al tener más de una sola fuente de ingresos, no sólo estarás mitigando el riesgo de perder tu fuente de ingresos, sino que estarás buscando nuevas opciones para crecer financieramente. 8. Vivir sin presupuestos Vivir sin presupuestos es permanecer en errores financieros que te pueden llevar a perder mucho dinero. Por eso no dejes que esto se convierta en uno de tus malos hábitos con el dinero. Tener un presupuesto te permite tener claridad sobre los ingresos y egresos que tienes para vivir. También puedes identificar la cantidad de dinero que pierdes con tus gastos innecesarios. Otra cosa importante es que un presupuesto te enseña cómo ahorrar dinero rápido de una forma fácil y efectiva. 9. Gastar más de lo que puedes Aunque no lo reconozcas, muchas veces el consumismo te lleva a gastar más dinero del que puedes. Quizá lo hagas por vicio o porque no tienes un presupuesto definido para tus gastos. Evita caer en esto porque no son más que hábitos de pobreza que debes eliminar de tu vida. Para lograrlo tienes que ser más consciente en la forma como administras tu dinero y el destino que le das a cada centavo. Busca formas que te ayuden a caer en la tentación de comprar cosas innecesarias por impulso. Pero esto no significa que no tengas derecho a gastar en lo que te gusta. Por ejemplo, compra algo que te guste como un premio por haber alcanzado un nuevo logro. 10. No eliminar los gastos hormiga ¿Sabes cuánto te vale al año el café que tomas todos los días por fuera de la casa? También pasa lo mismo con el almuerzo que comes en el restaurante que está cerca de tu oficina. Todos esos son gastos hormiga que debes eliminar porque no son más que hábitos de pobreza que secan tu bolsillo sin darte cuenta. Son centavos que te dolerán si los multiplicas por los días al año que lo haces. Por esta razón, si quieres hacer rendir tu dinero busca las formas de eliminar estos gastos. Prepara el café en casa antes de salir y también lleva al trabajo un almuerzo saludable preparado en casa. Cuida tu dinero porque nadie lo hará por ti. Este es uno de los mejores consejos para invertir que puedes recibir. 11. No ahorrar dinero Si aún no lo haces, debes comprometerte a ahorrar como mínimo el 10% del total de tus ingresos. Es imposible tener un futuro financiero estable si no detallas tus estrategias de ahorro a largo plazo. Esos ahorros que consigas en el tiempo son lo que te ayudarán a solventar cualquier crisis financiera que se presente. Nadie está exento de vivirla, pero sí se puede trabajar para que el impacto sea leve. Entonces, considera el ahorro como uno de tus mejores hábitos millonarios que debes tener presente en tu vida. 12. Creer que las apuestas te harán millonario Aquí tienes uno de los peores hábitos de pobreza que puedes tener si crees en las apuestas y el azar. Las loterías y cualquier otro juego de azar no son más que vicios que atrapan a las personas y les hacen perder todo su dinero. El dinero se hace trabajando con el sudor de la frente. No creas que los empresarios que conoces obtuvieron su dinero con una lotería. No existe la posibilidad de hacerse rico rápidamente. La riqueza se construye al trabajar centavo a centavo todos los días, para que el resultado de años de trabajo te permita disfrutar de una libertad financiera. 13. No construir activos financieros Así como debes preocuparte por no depender de una sola fuente de ingresos, también debes hacerlo por construir activos financieros. Esto debe hacer parte de tu planeación financiera. Un activo financiero es algo que puede generar ingresos pasivos en un futuro. Esto puede ser recibir dinero por el arriendo de un apartamento, dividendos por una acción o cualquier otra cosa que te genere una renta extra. Este indica que debes ponerte en la tarea de crear nuevas inversiones a corto plazo que te permitan vivir mejor financieramente. Hábitos de la gente pobre 14. Quedarse en el fracaso El fracaso hace parte de la vida, si no fracasas, no aprendes y si no aprendes, no podrás mejorar. Y crecer en lo que haces Es normal que las personas exitosas siempre intenten algo nuevo y cometan errores. Pero lo que no es normal es que se estanquen por los errores. Ellos no se dejan amedrentar por el fracaso. Este es uno de los hábitos de pobreza que no permiten en sus vidas. Más bien ven los fracasos como oportunidades para mejorar y no volver a cometer los mismos errores. Unos buenos libros de autoayuda y superación personal son la herramienta perfecta. 15. Rodearse de personas que no aportan nada Dime con quién andas y te diré quién eres. Así dice un adagio muy popular pero muy cierto en su mensaje. Debes cuidar tus relaciones porque estas son responsables de más del 50% de tu éxito. Por lo tanto, debes tener la capacidad para escoger bien tus amistades y las personas con las que compartes la mayor parte del tiempo. Asociarte con personas que aporten valor a tu vida te permitirá gozar de oportunidades para crecer no solo en lo profesional, sino también en lo personal. 16. Vivir lleno de excusas Las excusas limitan todo tu potencial y te hacen creer que no eres capaz de dar esa milla extra. Además, las excusas también sirven para querer tapar los errores que no se quieren asumir. Estas te hacen vivir en una burbuja que te hace ver que todo lo que haces es perfecto y que no eres responsable de nada. Las excusas son el lenguaje principal para hablar en términos de hábitos de pobreza. Por lo tanto, no te llenes de excusas frente a tus errores. Más bien, asúmelos y no los vuelvas a cometer. 17. Caminar sin un mentor Un mentor es la persona que puede acortar tu camino al éxito poniendo en tus manos toda su experiencia. Es un modelo de persona con la cual te debes sentir identificado de acuerdo a lo que buscas para ti. También te ayudará a evitar los errores que ya cometió antes y a complementarlo con las enseñanzas que necesitas para crecer. ¿Crees que no tienes un mentor? Te equivocas. Tienes muchos mentores a tu alrededor sin darte cuenta. Por ejemplo, las frases de Elon Musk están cargadas con toda su experiencia y sabiduría. También puedes leer libros. 18. Los pensamientos negativos Los pensamientos negativos no hacen más que aplastar nuestras ilusiones hacia una mejor calidad de vida. Estos nos hacen tanto daño que bloquean toda la creatividad y las ganas de trabajar para hacer los sueños realidad. Por esa razón, es que debes borrar de tu mente estos hábitos de pobreza, que al final pasan de ser pensamientos negativos a ser pensamientos de pobreza. Entre los pensamientos negativos más comunes están Minimizar las cosas positivas Tener expectativas poco realistas Hacerse la víctima Generalizar las cosas Insultarnos y hacerlo con los otros Estar pensando que siempre va a ocurrir lo peor 19. Vivir en modo automático Como te has podido dar cuenta, cada vez es más rápido la forma como el mundo está cambiando. Esto va tan rápido que parece no tener freno. Por lo tanto, debes adaptarte a este ritmo o te verás pisoteado por la cantidad de personas que ya lo entendieron. No puedes vivir en modo automático porque no entenderás lo que pasa a tu alrededor. Las personas más ricas del mundo siempre están en un estado de cuestionamiento y preguntándose qué cosas nuevas pueden aportar al mundo. 20. No tener metas diarias Si no estableces metas diarias, puedes verte afectado por el sinnúmero de distracciones a las que te enfrentas. Por eso uno de los buenos hábitos que debes adoptar es anotar tus metas diarias todas las mañanas. Este ejercicio te ayudará a establecer un orden de prioridades en las tareas que realices. Diferenciar entre lo que es urgente y lo realmente importante te ayuda a entender cómo aprovechar el tiempo al máximo para ser más productivo. 21. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales Las redes sociales pueden ser utilizadas para monetizarlas y ganar dinero o para hacerte perder el tiempo. No puedes dejar que ellas te absorban y te hagan caer en la adicción. No es permitido que pases gran parte de tu tiempo libre deslizando tu dedo en Instagram y Facebook porque estarás alimentando tus hábitos de pobreza. Si eres inteligente, usarás las redes sociales para crear tu marca personal, compartir la marca de tu negocio o hacer dinero de cualquier otra forma. Recuerda suscribirte al canal, da me gusta y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Hasta la próxima.